Y continúan las marchas por los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero. Este viernes, miembros del movimiento social, conocido como el Barzón, que agrupa grupos de sectores de agricultores, llegó a la Ciudad de México con tractores. Vamos a la capital mexicana, allí está Rey Rodríguez para que nos cuente sobre esta protesta. Rey, cuéntanos. Así es, Patricia, salieron del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo Juárez. Y bueno, ahí hicieron un meeting, un meeting de apoyo, Patricia, por los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela de Profesores de Ayotzinapa. Patricia, la caravana estuvo encabezada por tractores, 43 tractores que llevaban la foto de estos jóvenes desaparecidos. Ahí lo vemos en pantalla de Ayotzinapa. Y bueno, esta movilización de campesinos, Patricia, por Ayotzinapa, se realiza o se realizó, más bien, en el marco de la llamada Toma Pacífica y Simbólica de la Ciudad de México. Bueno, esto tendrá lugar mañana, cuando diversas agrupaciones civiles lleguen aquí a la capital y con el mismo fin, y también al cumplirse 100 años de la toma de la Ciudad de México por los ejércitos revolucionarios de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Se espera, Patricia, también la llegada mañana a esta capital de diversos grupos sociales, entre ellos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para participar en estas movilizaciones, así como también los padres, algunos de los padres de estos normalistas desaparecidos. Y déjame decirte, Patricia, que ayer también el presidente Enrique Peña Nieto finalmente visitó el Estado de Guerrero, una visita que muchos esperaban desde que se confirmó la desaparición de estos jóvenes y que, bueno, no se había dado desde el 26 de septiembre que los jóvenes habían desaparecido. Y en Acapulco, Guerrero, Peña Nieto anunció apoyos, Patricia, para los empresarios que sufren el impacto de los hechos de violencia y ahí en un mensaje fuera del programa. El mandatario hizo un llamado a trabajar de cara al futuro para superar, así lo dijo, el momento de dolor de la desaparición de estos estudiantes. Ayer también se celebró en la capital una reunión entre autoridades y padres de los jóvenes desaparecidos quienes mostraron molestia a Patricia ante lo que consideran una falta de avances en las investigaciones. Ellos consideran que realizar ellos mismos la búsqueda podría traer mejores resultados. Bueno, y por su parte, las autoridades detallaron, Patricia, que se han revisado 270 puntos entre cuevas, ríos, poblados, cañadas, en busca de los estudiantes. Patricia. Cambiando de tema, Rey, sabemos de la renuncia del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. ¿Sabemos por qué? Bueno, Patricia, déjame decirte que la renuncia del jefe de la policía de la capital, Jesús Rodríguez Almeida, pues se da como una sorpresa, se da en medio de una serie de detenciones durante los actos de violencia registrados al término de estas últimas manifestaciones en apoyo a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapan. Y bueno, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, Patricia, habían dicho que estas detenciones habían ocurrido de manera arbitraria, se le habían dado algunas críticas. El anuncio, y ahí voy a tu pregunta, el anuncio lo hizo hace algunas horas el jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, en una breve conferencia, muy breve conferencia, y donde no dio a conocer la renuncia, lo que sí anunció de que ya tiene algunos candidatos que se los va a entregar al mandatario para que vea estos candidatos y vea quién puede ser el jefe de la policía de la capital, Patricia. Gracias. Gracias.